Mientras las chicas se instalan, les voy a contar un poquito más sobre Guadalupe Urbina y Larisa Cote. Guadalupe Urbina, música y narradora oral, nació en Guanacaste en 1987, participa en el Festival Latinoamericano de Utrecht, Holanda. Ha representado a su pueblo a través de la interpretación de temas tradicionales y de sus propias composiciones en América Latina, Norteamérica, Europa y África. Nosotros estamos muy orgullosas de tener una representante del Cantón de Guanacaste. A ver si recuperamos esa tierra que poco a poco está gastando una frontera ahí. En 1995 Guadalupe ganó el premio América en el concurso de los descubrimientos realizado por Radio Francia Internacional. También es narradora de cuentos, investigadora e intérprete de la tradición guanacasteca. En 1994 ganó el premio de aviota por su trabajo en narración oral. Tiene dos libros publicados, Benito Pánfila y El perro Garrobero. Y al menudeo, cuentos, poemas, canciones, mitos y oraciones. Actualmente participa en Metamorfas del proyecto Alas de Mariposa. Muy recomendado cualquier espectáculo de Alas de Mariposa. Su discografía es la siguiente. Cien Baras al Sur de Lerediana, Trópico Azul de Lluvia, Madremonte, Ritmos, Cantos y Cuentos de Corte Infantil. Y al menudeo, Cortea Vandermil. Larisa Cotto, quien estará también interpretando con Guadalupe. Correcto. Larisa Cotto también es música, nació en Costa Rica. Empieza la música a los 9 años. Asistió al programa infantil de la Escuela de Artes Musicales de la Universidad de Costa Rica. Se ha dedicado a la voz, pero también ejecuta instrumentación de viento, cuerdas y sobre todo percusión étnica. Ha recibido clases magistrales con el clarinetista Jamilet Pérez, la soprano Cristina Vargas y el percusionista José Pepe Chacú. Yo aprendí en las procesiones de Semana Santa. Aprendí para las fiestas de la Navidad. Un culto muy importante, que es el amor a las grandes madres universales. A mí no me gustaba ir a misa, pero me gustaba ir para la Semana Santa, el domingo de ramos, porque ponían en el parque un puesto con jocote, mango, naranja y todo eso era gratis. Y además uno podía llevar ramas de malinche para adornar la iglesia y a los niños nos dejaban entrar ese día a andar por toda la iglesia sin que nos dijeran nada. Mi madre casi no entraba a la iglesia, solamente para el domingo de resurrección que las mujeres cargaban a la Virgen, los hombres cargaban a Jesús y los niños llevaban a San Juan. Aprendí en esa forma tan tradicional y a veces represiva de la iglesia que la fiesta de la colectividad estaba en la calle, no importaba si la Virgen era Virgen o era Madre nomás. Porque yo además crecí con esa tremenda esquizofrenia colectiva. Cuando íbamos a la iglesia el padre Colacho decía hijos tienen que vivir en la pureza del corazón porque Dios... Y cuando salía por la calle mi madre decía así. Es que el padre Colacho habla mucho porque él tiene cada día que comer en la casa. Pero si no fuera así... Entonces crecí con esa dicotomía siempre entre no creer para nada a lo que decía la iglesia pero por otro lado con una profunda fe por todas las Virgenes que mi madre tenía en la pared de mi casa. Lo cierto es que mi madre no era Virgen pero era muy santa. Y así aprendí que la santidad no tenía nada que ver con la virginidad. Muy interesante. También es una canción dedicada a la profunda fe popular que hace sentir a la gente parte de un colectivo de una colectiva con mi madre en la Semana Santa cargando a la Virgen y de las diosas y madres universales de muchas culturas. Esta canción forma parte del pasacalle de la obra Las de Mariposas. Señora de las aguas más profundas de los siete mares de los ocho vientos de los nueve cielos de los diez portentos Madre del Carmen Madre del Carmen Madre del Carmen de sangre con arena, carmina, carmina, carnes, solenda, morena, madrina de los doces que arrullan punta arena. Afrodita con algas, holgados a tus pies, ni Newton ni Tertuliano, te han quitado de la mano el pecho de la espuma, la cola de sirena que en la arena dibujan mis niños buscándote en el mar. Afrodita, madre perla blanca, madrina de sirena que buscan una playa. Afrodita, madre perla marina, madrina de sirena que duermen con mi. El miedo de las aguas más prohibidas, de las que suavizan los cuerpos, de las que inflaman los pechos y siembran la muerte con la vida. ¡Pandemia, pinta, semua la charme, mordorna de sirena, madrina de sirena de cántico publicidad, ¡Pandemia, pinta, semua la charme, pinta, nueva la hides, devuélveme a mis niñas, en las que quieras en la calle, lente con las aguas más sagradas, que me das el mar que llego en el vientre, para que te guarde la magia de los peces. Una hija y un hijo, pasión de ríos, revueltos, una finguguita del que sellan. Y la Virgen de Guadalupe cuando va por la ventreira de sal, si llanar en la pared y una que ha hecho ya la balanudada, la Virgen de los Ángeles es una vieja de magro. Tocando la marimba y repartiendo chinchas en una palangana. Dios te salve Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. A ti clamamos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas, las hijas de mil evas. Ea pues Señora, abogada nuestra, vuelve ya a nosotras esos tus ojos misericordiosos. Y después de este encierro, muéstramos a Jesús, a Rosa, a Luisa, a Ángela, todas frutos benditos de tu vientre y ruega por nosotras. Ruega por nosotras ahora y en la hora y por los siglos de los siglos. Ruega por nosotras para que podamos disfrutar las mieles de tu gracia. ¡Vaya, mamá! Señora del mar, de cambios, de cambios a mares y amores y de pesares. Madre, madre de la carne, madre, mi regente de la sangre. Maridela, dame el cambio, dame el cambio de tus mares que a cambio te doy los dios. Maridela, dame el cambio, madre del mar, madre del mar de luz. La Virgen de Guadalupe cuando va por la riqueja descargillando arena parece una gran seca la guardando en palacio La Virgen de los ángeles es una vieja de barro tocando la marima y repaciendo y bebiendo chichan en la palangana y queman 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 patrila patrila de Pirena que canticó su inspiración Y llévate, llévate, madre negra, ya no hay niña, devuélveme a mis niñas, vendidas en la calle. Gracias por ver el video.